Es lo mejor para los dos, es lo que tú dices ahora Si quieres irte vete ya, no te detengas ni a pensarlo Dime que lo que nos está pasando, sentimos que todo ha cambiado Ahora ya nada es igual, por más que duela la verdad Debo aceptarlo y entender, como me pena que tú te alejes mi amor Te juro que hice de todo, por entregarte el corazón a cada paso y de mil modos Y devolverte la ilusión que tú a mí me dabas, como me pena mi amor Que tú te vayas, ahora decides que te vas, siéntame alguna explicación Pero recuerda que has elegido abandonarme, pero recuerda todo lo que te entregué Te juro que yo lo intenté Aún queriendo comprender, me siento tan confundida Y tus palabras no me alcanzan, mi diferencia es mi castigo No me dices todavía, lo que ha pasado contigo Si alguien te robó mi amor, por qué me quitas de tu camino Tienes razón esta vez, para qué seguir fingiendo Si hemos llegado hasta el final, y ya no hay nada más que hablar Te juro que hice de todo, por entregarte el corazón a cada paso y de mil modos Y devolverte la ilusión que tú a mí me dabas, como me pena mi amor Que tú te vayas, y ahora decides que te vas, sin dar alguna explicación Pero recuerda que has elegido abandonarme, pero recuerda todo lo que te entregué Te juro que yo lo intenté